Salmos, capítulo 100 Canten alegres al Señor Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren con alegría al Señor. Vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradezcanle y alaben su nombre. Porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre. De generación en generación. Su fiel amor es para siempre. Su fiel amor es para siempre.